¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? El tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan guapa como siempre. ¿Tú qué? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad. No he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. ¿Cuánto tiempo sin verte? No he de quererte. Vivir con tus recuerdos no fue suficiente. Sé que el tiempo me lleva y me aleja de ti. Volver a verte duela hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te echa en falta. Sé que el tiempo me lleva y me aleja de ti. Ya ves, sigues siendo el primer pensamiento al despertar. Un desgarro de mi alma sigue vivo en ti. Te pasa el tiempo y no obligar. Y qué más mentiría si dijera que todo va bien. Hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé. Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú. Miento si digo que ya no te amo. ¿Cuánto tiempo sin verte? No deje de quererte. Vivir con tus recuerdos no fue suficiente. Sé que el tiempo me lleva y me aleja de ti. Volver a verte duela hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te echa en falta. Si este tiempo me lleva y me aleja de ti. Te guiré y descansa que nadie leyó. El corazón lleno de mal y se cura por tus huellas. Que expongan en mi es que la víctima de amor. Me mejor morirá cuando que vivir con alma entera. No.